Esta semana llegó mucha información de Eternals, la siguiente película de Marvel Studios, pero no solo eso, se han soltado varias imágenes y entrevistas oficiales de Spider-Man No Way Home. Y también han soltado información e imágenes oficiales de la película Wonka, que será protagonizada por Timothy Chalamet, creo que así se dice. Pero no todas las noticias son buenas, se podría aproximar una huelga que pondría en paro a toda la industria cinematográfica a nivel internacional, con afectaciones más graves que la pandemia. Estas y muchas otras noticias veremos el día de hoy en las noticias de Plano Cinema, con todo sobre el mundo del cine, la televisión y el entretenimiento. Empecemos con noticias tristes, hay que irnos despidiendo de Peaky Blinders, esta serie fantástica de Netflix. El creador de la serie, Stephen Knight, confirma que la película que cerrará la historia se empezará a filmar en el 2023. Recordemos que la sexta y última temporada de la serie llegará a principios del 2022. No sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado. Y una noticia muy relacionada a Pinky Blinders es que Cleann Murphy ha sido confirmado como protagonista de la nueva película de Christopher Nolan, titulada Oppenheim, en la que interpretará a J. Robert Oppenheim, que es el padre de la bomba atómica. El filme llegará a salas de cine en julio del 2023. También HBO Max mostró un nuevo póster y confirmó que veremos un primer avance de Peacemaker, la serie de spin-off de The Suicide Squad de James Gunn en el DC Fandom. Es importante mencionar que este evento dará muchas noticias del mundo, del universo cinematográfico de DC Comics, así como de cómics, videojuegos, de las series de televisión, de Light Rovers, entre muchas otras. Y en este canal tendremos toda la cobertura al momento, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada del DC Fandom. Pero pasemos con las siguientes noticias. Esta semana cumplió años la persona más hermosa y fantástica del mundo, mi abuelito, tu abuelito, sí, el que huele a hot cakes, Guillermo del Toro. Y le damos gracias a Guillermo del Toro por su cine, por sus ideas, por su empatía y por su amor a México. Es una inspiración y un orgullo para toda nuestra nación y la verdad queremos muchos años más de él y muchos años más de su cine. Como les mencioné al inicio, tuvimos un primer vistazo a Timothy Chalamet como Willy Wonka en la siguiente producción que está preparando Warner Bros. sobre la historia de este libro, creo que está basado, y se titulará la película Wonka. Llegará a las salas de cine se supone que en marzo del 2023, pero si la están grabando a estas alturas de la existencia, supongo que podría llegar un poquito antes. Recuerden que esta cinta tendrá un elenco fantástico, dentro de los cuales estará Olivia Coltman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, entre muchas otras grandes estrellas de Hollywood. De la misma manera, nos llegó un primer vistazo a la quinta película, a la siguiente gran producción de Scream. Tuvimos imágenes con Dean Alminette, Melissa Barrera, Jack Quiwatt, Jenna Ortega, entre muchos otros actores. Pero no solo estos contemporáneos, sino tuvimos unos más de antaño como Neff Campbell, Courtney Cox y David Arcade en el set. Así que no sé si te esperas la cinta, pero a nosotros nos empieza a llamar un poco la atención que retomen a personajes de las entregas anteriores. La película llegará a las salas de cine en enero del 2022. Esta semana nos llegaron muchas novedades sobre Eternals, dentro de las cuales está que la directora Chloe Zhao, todavía no sé pronunciar bien su nombre, confirmó que la película tendrá dos escenas post-créditos y ambas con suma relevancia para el UCM. Asimismo, se confirmó que la película sucede de manera simultánea a la segunda entrega de Spider-Man, Lejos de Casa. De igual manera, mandaron un chorro de pósters de la cinta como nuevos pósters individuales de cada uno de los personajes y pósters exclusivos para 4DX, para IMAX, para salas con Dolby Atmos, entre muchos otros tipos de pósters. Pero algo que caracterizó a todos es que están hermosos. Creo que son los mejores pósters desde mi punto de vista. Que han salido para una película de Marvel Studios, son fantásticos. Y pues no me queda nada más que decir que la película llega a las salas de cine el 4 de noviembre de este año y estamos muy emocionados. Quiero escucharte si la esperas en los comentarios. Emson confirma los rumores y ya tenemos al actor que interpretará a Adam Warlock en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Este será Will Poulter que conocimos anteriormente en la saga de Maze Runner. No sé qué opinan, he oído mucha polémica en redes sociales. A mí no me desagrada del todo la elección de este actor. También esta semana se reveló un primer póster y tráiler del reboot, por así decirlo, de Mi Pobre Angelito. Esta versión se titulará en Latinoamérica Mi Pobre y Dulce Angelito y estará protagonizada por uno de los actores infantiles que conocimos en Jojo Rabbit y obviamente será exclusiva para Disney Plus. Creo que llegará en noviembre de este año. Ahora es momento de hablar de toda la información que salió esta semana de Spider-Man No Way Home. Primero que nada salieron dos nuevas imágenes exclusivas para la revista Entertainment Weekly donde podemos ver al arácnido y a Doctor Strange. Y en la siguiente podemos ver al personaje de MJ con Spider-Man. Y también Tom Holland mencionó para una entrevista que Spider-Man No Way Home es la conclusión de la franquicia. Todos estábamos tratando a No Way Home como el final de la franquicia. Creo que si tuviéramos la suerte de volver a sumergirnos en estos personajes veríamos una versión muy diferente. Pero no solo eso, también Zendaya dio varias declaraciones sobre Tom Holland y su papel como Spider-Man en esta gran franquicia. Cuando estábamos filmando en Nueva York no podíamos bloquear las calles porque es un escenario público. Es difícil para Tom tener que usar el traje completo de Spidey porque los paparazzis podían estar donde fuera. Le encanta ser Spider-Man. Es mucha presión. Asumes el papel de un superhéroe donde quiera que vayas. Creo que lo maneja muy bien. Es un perfeccionista. Lo veía hacer una escena de pelea todo el día y luego regresaba a los monitores para decir, puedo hacerlo mejor. Y por último tenemos otra noticia de Aracnida pero no de Spider-Man No Way Home y del universo cinematográfico de Marvel. Estamos hablando de la secuela de, desde mi punto de vista, la mejor película de Spider-Man. Ya tenemos un título oficial de, como ya mencioné, la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse. Este será Spider-Man Across the Spider-Verse, lo cual es fantástico. Más de esta hermosa cinta con hermosa animación, un soundtrack increíble. La verdad, esta película lo tiene todo. Así que, nada más para celebrar, la voy a volver a ver. No sé, pero este homenaje a su madre fue fantástico. La actriz Jimmy Cortis Lee se presentó a la alfombra roja de Halloween Kills, la siguiente entrega de esta gran franquicia caracterizada como Marion Crane de Psycho. El papel que interpretó su madre años atrás en la clásica película de terror dirigida por Alfred Hitchcock. La verdad, las imágenes se ven increíbles y es súper bonito, así que casi casi lloro cuando lo vi. Pero no nos separamos del universo de Marvel por mucho tiempo, porque tenemos más información al respecto ahora de Black Panther Wakanda Forever. Leticia Wright responde a las acusaciones que realizó The Hollywood Reporter sobre su supuesta actitud antivacunas. Y la actriz mencionó lo siguiente, Me entristece tener que abordar los informes publicados por The Hollywood Reporter. El artículo hablaba de mi conducta en el set de Black Panther 2. Honestamente, esto es totalmente falso. Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que trabajo increíblemente duro en mi oficio y que mi principal objetivo es que siempre mi trabajo sea impactante e inspirador. Ese ha sido y seguirá siendo mi único objetivo. Seguiré aferrándome a las manos de Dios y a la escritura de Isaías 54.17. Netflix anuncia la fecha oficial de lanzamiento de la parte final de la temporada final de La Casa de Papel. Este será el día 3 de diciembre. Y no solo eso, también Netflix confirmó la cuarta temporada de The U antes del estreno de la tercera. Supongo que ellos piensan que les irá muy bien con esta nueva temporada. Algo muy importante es que se viene una huelga en Hollywood. El IATSE, que es el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica, televisiva y teatral de Hollywood y del mundo en general, anuncia que los 60.000 miembros del equipo comenzarán una huelga nacional en Estados Unidos para las producciones de cine y televisión si es que el lunes de esta semana no llegan a un acuerdo. Esta noticia podría tener repercusiones gravísimas para la industria del cine, la televisión y el entretenimiento. Recordemos que en 2007 se llevó a cabo una huelga de guionistas y eso paralizó la industria. Pero ahora imagínense si todos los trabajadores, guionistas, camarógrafos, escenógrafos, maquillistas, todos se ponen en huelga. Esto afectaría mucho más que lo que afectó la pandemia al cine. Si quieres ver un reportaje completo con toda la información, checa este video donde analizamos todos los puntos de vista. Estas fueron las noticias del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento de la semana. Coméntame cuál fue tu favorita, tus opiniones sobre ellas. Te leo y la verdad quiero debatir contigo. Muchas gracias por vernos, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y hasta luego.